No todos coinciden con Madero, al interior del propio Instituto Nacional Electoral hay críticas a su presidente. Aquí en Guanajuato, Luis Moreno Villalobos, quien encabeza la Junta Distrital número 4 del Instituto Nacional Electoral, pues manifestó que las expresiones de Lorenzo Córdoba sobre las etnias de nuestro país vienen a demeritar el proceso electoral. Lamentó, él encabeza el distrito que se ubica en los municipios de Guanajuato, una parte de Dolores Hidalgo y una parte de Irapuato. Lamentó que Córdoba se haya burlado de un grupo de indígenas con quienes se reunió hace unas semanas. Esto podría ser un antecedente delicado para la tarea del INE de mantener la equidad electoral. Esto dice Luis Moreno Villalobos, vocal ejecutivo de esta Junta número 4 del Instituto Nacional Electoral. Profesionalmente, creo que definitivamente es un hecho y un acto lamentable. Pienso que ese tipo de situaciones, independientemente de la manera en que hayan sido obtenidos, independientemente si se derivan de un espinaje telefónico, si se derivan de una filtración de manera irregular, pienso que es un hecho muy lamentable y que definitivamente, bueno, abona más a lo que todo el mundo conoce y demeritan situaciones en contra de un buen desarrollo de la jornada y del proceso electoral. Pero definitivamente será el presidente del Consejo General a quien le corresponda dar la cara y defender su situación personal en cuanto al desarrollo de este evento que considero sumamente lamentable.